Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti Cariño santo, el amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando como te lo prometí Aquí te lo estoy guardando La pobreza no me importa si al cabo pobre nací Y así me quedo ¿Para qué quiero riqueza? Si tengo un amor sincero Me conformo como estoy Queriendote a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar Y el saludo para la policía municipal de Santa Catalina Quiere Y échale guitarras de la sierra En tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón Me veo en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Y la vida ya quiero vivir en tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar